Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la novena competencia de la tarde. Es un optional claiming, esta competencia para caballos de 4 y más años de edad. Es la novena carrera, optional claiming de 62 mil dólares. Distancia 1 milla y 16 avos, 1.700 metros. Vamos a ver qué sucede. Comienza la última tanda del Pick 5 con 318 mil dólares. Reserva a 327 mil. El favorito es World Youth Drama, el número 5. Entrando Shaky Matt. Solamente Chief F. Changer fuera del aparato. Está entrando. Atención. El juez atento. Hay problemas con el 7. Arrancan los competidores. La largada es mala para Match 3. El número 3 tiene problemas. Y se queda en la última colocación. Salta Chief F. Changer junto a Shaky Matt. Y por dentro, Uncle Moyo a tratar de buscar la punta. En el cuarto se viene acomodando Claydice Imash. Luego viene apareciendo Another por la parte central de la cancha. En el quinto lugar. En el sexto se viene quedando World Youth Drama. Mientras que el 3, Match 3, está en la última colocación. El 6, Shaky Matt con Ira Dortiza está en punta. Chief F. Changer con Miguel Ángel Vázquez está en el segundo lugar. En el tercero, Uncle Moyo. En el cuarto aparece Claydice Imash por la parte interior de la cancha. En el quinto se viene quedando Another. Luego el sexto mejora por dentro Match 3. Ahora se quedó World Youth Drama, el favorito. En la última colocación, 23-2. El parcial para los primeros 400 metros, Shaky Matt. En las manos del líder de la estadística. Ira Dortiza está en punta. Ataca Chief F. Changer en el segundo lugar. En el tercero, Uncle Moyo. En el cuarto, Claydice Imash. En el quinto mejora Match 3. Por la parte interna, en el sexto está Another. Y continúa World Youth Drama. En el último lugar, 47-1. El parcial para la media milla. Continúa en punta, Shaky Matt. Ataca para el segundo. El ejemplar Chief F. Changer. Desde el tercero empieza a moverse Uncle Moyo. En el cuarto mejora el uno. El ejemplar Claydice Imash. Mejora bastante el número dos, Another. Este va a contar el final. Y Will Youth Drama continúa en los últimos puestos. Dominando Shaky Matt. Pero allá viene por fuera Another. Corriendo mucho junto a Claydice Imash. Por la parte central de la cancha. En uno, once, exactos. El parcial para los seis furlonas. Shaky Matt está en punta. Insiste ahora el uno. Claydice Imash y Another. Por la parte externa trata también de lanzarse en firme. Dominando Shaky Matt la competencia. Claydice Imash por la parte central de la cancha. Lo está alcanzando. Claydice Imash pasa al primer lugar y viene volando. Will Youth Drama por la parte externa. Domina Claydice Imash. Insiste ahora Will Youth Drama por fuera. Will Youth Drama contra Claydice Imash. Aquí está la raya en el uno. Segundo Will Youth Drama. Tercero Shaky Matt. Cuarto para Another.